Bienvenido o bienvenida a un nuevo video de La Vida del Programador. En esta ocasión vamos a hablar del lenguaje de programación Kotlin y qué opino sobre él. Hay muchísimas cosas actualmente que me gustaría platicar acerca de ese lenguaje de programación. Pero antes de iniciar quisiera darle gracias a mis Patreons de la página de patreon.com-vida por hacer posible estos videos. Y también aquí lo tengo a Klisman Camacho que me sugerió este tema y dijo que estaría bien si habláramos de él en nuestro canal. También quiero recordarte que si tienes algún tema que te gustaría que tocáramos en este canal, con gusto puedes enviarme un tweet a robatecmotivacional. Pero bien, comencemos. Kotlin, Kotlin, Kotlin. ¿Por qué es tan sonado este nuevo lenguaje de programación en el mundo de la programación o del programador? Para comenzar, no es tan nuevo que digamos, si mal no recuerdo tiene desde 2011 que lo presentaron, así que ya tiene 6 años, ya tiene algo de tiempo. Pero, fíjense que ahorita que lo pienso, 2011 desde su concepción estaba yo creo que pensado para la tecnología móvil. Porque fue cuando estuvo el auge al 100% de los dispositivos móviles. Pero bueno, me estoy desviando del tema. Lo que les quiero comentar es que no es un lenguaje de programación que fue presentado hace poco tiempo. El motivo del cual tiene tanta fama últimamente es por el último evento de Google, el Google.io, donde básicamente dijeron al mundo, ¿saben qué? Ya no tan solo va a ser Java, C++ o C que puedes programar nativamente en Android o para Android, sino que se une a nuestra familia en lenguajes de primer clase, el lenguaje de programación Kotlin. Así que, la prensa explotó y dijeron las personas, oh, eso es como Swift. Básicamente lo que pasó con Swift en el 2014. Básicamente como cuando Swift llegó y destronó Objective-C. En este caso la gente piensa que llegó a Kotlin a destronar Java. Puede que hay muchas similitudes. De hecho, ¿qué les parece si pasamos a una pantalla donde les voy a compartir una página que me compartió mi compañero Gabo, con el cual hago mis cursos de programación iOS, para que vean que en verdad sí tienen muchas similitudes con Swift, pero en este caso en la sintaxis. Vamos allá. Muy bien, aquí ya estamos en la página que es nilhcm.com diagonal Swift is like Kotlin. Pero si uno quiere escribirlo en su navegador, con gusto se los paso aquí en el link de la descripción. Pues bien, fíjense como aquí los básicos de la sintaxis del lenguaje, es decir, cómo está escrito o cuáles son las reglas para escribir este lenguaje que funciona en nuestros programas, son muy parecidos. Aquí está el típico hello world, hola mundo. Fíjense que en Swift es print, hola mundo. Sencillo, dentro de aquí de los paréntesis pones un string que diga hola mundo, lo que quieras para que se imprima en consola. En Kotlin es básicamente lo mismo, tan solo que tiene LN, justo como se ve en otros lenguajes de programación, como en C++, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Tan solo el NN. Fíjense que no se requieren punto y coma como en los nuevos lenguajes de programación, en este caso como Swift o como Kotlin. Y de hecho, también este LN tenía Swift en su versión 1.2 para abajo, me parece, o en la versión 2.0, no recuerdo, pero en las primeras versiones de Swift sí se tenía ese LN. Ahora, variables y constantes. Recuerden, las variables es un contenedor en el espacio de memoria donde tú puedes almacenar valores que pueden ser variables. Por ejemplo, digamos que quieres almacenar una variable de nombre edad. Tienes la edad de cualquier persona, y como la edad de cualquier persona puede cambiar, es por eso que tú le haces una variable, porque puede variar con el paso del tiempo. Así puede valer 11 años, 12 años, 13 años. Y una constante es algo que no va a cambiar. Por ejemplo, el nombre de una persona. Generalmente no cambia. Así que aquí vemos cómo se almacenan. En este caso, la variable se denota por la palabra reservada var en Swift. Y aquí dice var a mi variable igual a 42. ¿Ok? Y fíjense cómo aquí la variable puede cambiarse por un 50. Porque es una variable. Puedes cambiarle el valor. En cambio, una constante está denotada por la palabra reservada let. Mi constante de 42. Ese mi constante ya nunca va a cambiar su número de 42, su valor de 42. Ahora veamos en Kotlin. Para comenzar, var es lo mismo. La variable es igual. Fíjense cómo es exactamente lo mismo. Pero, en constantes dice val. Tal vez sea de value. Al igual como let, yo lo veo como algo que tú vas a dejar en una posición. Lo digo por la palabra en inglés let. De dejar algo. Así es como yo lo veo. Bien. Swift es var y let. Para variable y constante respectivamente. En cambio, en Kotlin sería var y val. Tal vez puede ser un poco confuso. Ya que los dos empiezan con va. Pero un truco que yo voy a utilizar para no confundirme con Swift y con Kotlin sería decir como una variable constante. Sé que suena tonto. Pero fíjense. Va, let. Sería val. Y pues bien. Aquí tenemos tipos explícitos. En este caso le estamos diciendo explícitamente a la sintaxis de Swift que queremos que esta constante sea de tipo double. Aquí tenemos que le estamos diciendo explícitamente que sea de tipo doble. Y en Kotlin es exactamente igual. Aquí le decimos dos puntos. El tipo que sea double. Y ya. Tan solo vemos que tenemos que especificarle el punto cero. No estoy seguro si eso es estricto. Pero aquí en el ejemplo nos lo muestra. También recuerden para una constante sería val. Igualmente para la interpolación sería muy parecido. Aunque no me agrada tanto estos símbolos de dólar. Pero yo pienso que acostumbrándose es igual de sencillo que hacer esto de diagonal. Y por dentro meter aquí las constantes o variables que quieres demostrar dentro de un arreglo de strings, por ejemplo. Así que aquí vemos que es muy muy parecido todos estos tipos de sintaxis. Las funciones, las clases, las tuplas, etc. Ustedes pueden darle un vistazo aquí en el link que les voy a dejar en la descripción de este video. Pero bien, volvamos al video normal donde yo estoy en la pantalla completa. Ahora bien, como pueden ver Kotlin es muy parecido en sintaxis a Swift. Pero, ¿vá más allá? ¿Creen que quite Kotlin a Java? Creo que va a pasar muy parecido como lo que pasó con Swift. Actualmente se puede seguir programando con Objective-C aplicaciones iOS. Pero cada vez es más normal que se utilice 100% Swift. Yo creo que va a pasar lo mismo. Pero, puede que en este caso no. ¿Por qué? Porque Java ya era sencillo para comenzar. No era tan difícil como Objective-C. Aún así, creo que otro motivo es que Objective-C se utilizaba primariamente o principalmente para iOS. En cambio, Java se utiliza en muchos otros lugares. Creo que aquí lo que tenemos que ver también es que Google lo hizo por política. Porque Oracle no le estuviera pisando los talones con más demandas y demandas de que Google págame por utilizar Java en tu ambiente Android. Fuera de esto, creo que para Android en sí puede ser cierto que Kotlin es el presente y el futuro. Pero, contestando a la pregunta de si conviene aprender Kotlin en lugar de Java, creo que voy a reitinerar lo que he comentado en videos anteriores. Para ti te conviene, para ti en tus metas, tus planes en presente y a futuro. ¿Te conviene aprender este lenguaje? Si tú quieres aprender a programar Android, puede que la respuesta sea que sí. Si tú simplemente quieres aprender Kotlin para tener un empleo o que te paguen mejor, puede que no sea lo mejor. Puede que existan otras alternativas. Siempre ve qué lenguajes de programación es el que te va a ayudar para resolver tus metas, para resolver tu propósito en el mundo de la programación. No lo veas como es una moda o este es el futuro. Si no, simplemente fíjate qué te va a ayudar para resolver una meta. ¿Qué tal si tu meta es ganar, no sé, unos 10 mil dólares al mes? Tal vez esos lenguajes no te lo den. Tal vez lenguajes que son totalmente antiguos, que la mayoría no conoce como COBOL o FORTRAN, te pueden dar esa meta. Te pueden ayudar a conseguirlo porque como no existen developers que sepan esos lenguajes, las personas que te contraten o las empresas que te contraten para programar en ese lenguaje te van a pagar muy bien. Así que, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu propósito? Ese tiene que ser tu pregunta número uno. Dependiendo de ello, ya puedes elegir qué lenguaje de programación aprender. En este caso, Kotlin te puede servir si quieres entrar a Android. Pero se me hace curioso por qué Google no eligió un lenguaje de programación, disculpen, como Go. Porque Go proviene de ellos. En cambio, este de Kotlin, si mal no me parece, proviene de los mismos que les ayudaron a ser el líder de programación. Creo que es JetBrains. Corríjanme si lo estoy diciendo mal. Se me hace curioso, tal vez porque no quieren echarse la responsabilidad totalmente y quieren tener un poco de apoyo. Ellos apoyan a la compañía, les digo, creo que es JetBrains. Y JetBrains les apoya con el IDE, que es Android Studio, y también con el lenguaje de Kotlin. Puede ser que sea eso, pero puede ser que no. No lo sé. Aquí es donde viene la parte de ustedes. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de Kotlin? ¿Qué opinan del futuro de Java con Android? ¿Van a aprenderlo? ¿No van a aprenderlo? Personalmente, yo creo que sí lo voy a aprender y voy a hacer un curso en un futuro. No estoy seguro cuándo, porque actualmente me estoy enfocando para iOS y Swift. Pero si tengo un curso, se los voy a compartir en otro video en este mismo canal. Así que suscríbanse si quieren tener acceso a él. O también fíjense aquí en la descripción del video, por si en un futuro hago un curso y quieren verlo. También, como actualmente no lo tengo, les voy a compartir un curso de Kotlin. O más bien dicho, un video corto donde les enseñan las bases. Es de Platzi. Sé que a muchos no les gusta Platzi, pero se aventaron un video que creo que está muy bien para introducción. También se los voy a dejar aquí en el link de la descripción. Quisiera saber su opinión acerca de este lenguaje de programación. Y también recuerden, si tienen algún tema que quieren que hablamos en el canal, pueden enviarme un tweet. Arroba Tech Motivacional. Y también si gustan que este canal siga creciendo, los invito a que me apoyen en mi Patreon. En la descripción del video también les paso el link de mi Patreon. Recuerden, patreon.com diagonal vida. Y pues ya para terminar me gustaría comentarles que sí voy a seguir con mi playlist de Aprendiendo a Programar en Unity como un noob. Solo que he tenido algunos problemas con la computadora. Pero ya estoy siguiendo con mis estudios, así que en un futuro vamos a seguir con ese playlist. Pues bien, ahora sí sería todo. Nos vemos en un siguiente video de La Vida del Programador. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Si te gustó este video, considera suscribirte al canal y pulsar la campana de notificaciones que se muestra en pantalla. También si quieres apoyar a que mi canal crezca, te invito a mi página de patreon.com diagonal vida, donde podrás recibir diversas recompensas. Muchas gracias, nos vemos en un siguiente video.